El Fondo Monetario Internacional dijo que tiene una serie de preocupaciones económicas y legales respecto de la decisión del Salvador de hacer del Bitcoin una moneda legal paralela. El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda Bitcoin como una de curso legal. El presidente Nayib Bukele ha promovido su uso por su potencial para ayudar a los salvadoreños que viven en el extranjero para enviar remesas a casa. Las llamadas de atención surgen mientras los inversores extranjeros preocupados por el futuro de un acuerdo con el FMI que consideran clave para el país centroamericano han elegido primas cada vez más altas para mantener la deuda del país centroamericano. Esto se observa en el Índice Diversificado Global JP Morgan que compara la deuda de El Salvador con los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el cual se disparó 61 puntos base el jueves hasta cotizar 683 puntos, el nivel más alto desde el 22 de febrero. Rice dijo que el fondo se reunirá más tarde el jueves con Bukele para discutir la ley de Bitcoin. El Salvador está en conversaciones con el FMI para un programa de casi mil millones de dólares.